Dios le bendiga y Dios bendiga a toda nuestra gente de YouTube, gloria al Señor. Hermano, en estos momentos estamos aquí porque quiero darle cuatro consejos. Y estos cuatro consejos aumentarán tu fe. Pero antes de eso, hermano, yo quiero que usted se suscriba y active la campanita para que le lleguen las notificaciones de nuestro canal de YouTube. Cuatro consejos que aumentarán tu fe. Pero antes de eso, también, hermano, quiero presentarle este letrero que dice La fe en Dios es la fuerza que nos mantiene firme frente a las adversidades. Uy, óigame eso, la fe en Dios. Pero también quiero presentarle este otro letrero y mire lo que dice este otro letrero. La fe en Dios nos permite ver lo imposible, creer lo increíble y recibir lo imposible. No pierda la fe. No pierdas la fe. Eso dice eso, hermano. No pierda nunca la fe. El segundo letrero. Hermano, cuatro cosas que van a fortalecer tu fe. O sea, van a ejercitar tu fe. La van a poner aún más fuerte. Si tu fe es una fe débil, más para el que no tiene fe, tú eres el Señor. Más para el que no tiene fe. En primer lugar, hermano. En primer lugar. En primer lugar. Número uno. La palabra de Dios. Nunca te olvides de la palabra de Dios. Siempre tiene que mantenerte escudriñando la palabra de Dios. Cuando usted escudriña la palabra de Dios, hermano. Usted va a entender muchas cosas. El cual usted no entendía antes. Tiene siempre que dedicarle tiempo a la palabra de Dios. Lo número uno es. Por eso dice la Biblia, hermano. En Romano capítulo 10, verso 17. ¿Qué dice? Que la fe viene por el oír. El oír la palabra de Dios. O sea, cuando usted, hermano. Escudriña la palabra de Dios. Pues entonces, hermano. Va a aumentar su fe. En los tiempos antiguos, la gente. Para indagar el escrito. Si van a los libros de la ley. Oye, pero como hoy en día tenemos el manual. Este manual, hermano. Que es el manual de vida que nosotros tenemos los cristianos. Pues cuando lo leyemos. Cuando nosotros leemos este manual, hermano. Eso nos ayuda a aumentar la fe. ¿Por qué nos ayuda a aumentar la fe, hermano? ¿Por qué? Porque allí vamos a encontrar historias, parábolas. Escenario que vivieron muchos hombres de Dios. Y en medio de esa adversidad. Pues podemos ver cómo salieron victoriosos. Y eso nos alienta. Esa historia, hermano. Esa historia nos alienta. Nos anima. A seguir luchando. Pero otra cosa que puede aumentar nuestra fe. ¿Qué? ¿Qué puede aumentar nuestra fe? La oración. Siempre tenemos que estar orando. Oremos, hermano. Oremos. Oremos siempre. No nos descuidemos. Siempre estemos en oración. Siempre. 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 Por eso dice la Biblia, hermano. En el libro de Hechos, capítulo 12, verso 5. Pero mientras mantenían a Pedro en la cárcel. La iglesia oraba constante. Y fervientemente a Dios por él. La iglesia nunca se descuidó. La iglesia, hermano. Siempre se mantuvo en oración. Por eso la fe de la iglesia primitiva. Nunca disminuyó. Sino que crecía y se fortalecía. En espíritu, hermano. Gloria al Señor. Pero que usted me dice a mí entonces de Colosense 4.2. Mire lo que dice. Dedíquense a la oración. Perseveren en ella. Con agradecimiento. La iglesia, hermano, primitiva. Siempre se mantuvo en la oración. Los apóstoles allí. Oraban. Y por eso es que hay muchos versos que dicen. Que en medio de persecuciones. En medio de disturbios. En medio de amenazas. La iglesia crecía y se fortalecía. Y aumentaba más en número. Tanto de hombres. Como de mujeres. Te dije el número uno. Letura de la palabra. Número dos. La oración. Número tres. La adoración. Ay, 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 ay. La adoración, hermano. Eso es un principio que no debemos de olvidar. Eso es un principio que siempre tiene que estar en su vida. Eso es un principio que usted, hermano, siempre tiene que vivirlo. Vivirlo. Esto es un estilo de vida, la adoración. Mira cómo dice Juan capítulo 4, verso 24. Gloria al Señor. Dios es espíritu. Y quienes le, y quienes lo adoran, deben hacerlo en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. En espíritu y en verdad. Dice, hermano. A Dios no le gusta que nosotros tal vez duremos un tiempo largo sin rendirnos a él. Tenemos que deleitarnos en adoración, alabanzas, hermano. Y yo le aseguro a usted que cuando usted saca tiempo, un momento para estar con Dios, momento para estar en su presencia, hermano, usted va a saber qué es lo que le agrada a Dios, porque usted, hermano, no conoce a una persona, al menos que usted no se relacione con ella. Y cuando usted saca momentos, saca tiempo, y es en su habitación, donde usted entienda, para adorar a Dios, hermano, el Espíritu Santo ministra su vida, lo llena, lo bautiza. Y de esta manera, hermano, cuando usted tiene esa conexión con el Espíritu Santo, no hay nada que lo turba, no hay circunstancia. No hay nada, hermano, que lo pueda turbar. ¿Por qué? Porque cuando usted es lleno, 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 saturado del Espíritu Santo, también su fe aumenta. Mire lo que dice la Biblia, gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios en Salmo 41. Salmo 41. Porque voy a inquietarme, porque me voy a angustiar, en Dios pondré mi esperanza, y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Alábale. Alábale. Alaba. Alaba. Número 1. Le dije la escuela de la palabra. Número 2. Oración. Número 3. Adoración. El número 4. El número 4. Mire el número 4. Algo que libera. Algo que rompe cadena. Algo que rompe, hermano, puerta o cerrojo de hierro. Algo, hermano, que rompe maldición. El ayuno. Número 4. Hermano, el ayuno es importante. Hay personas que no les gustan ayunar. Ellos dicen que esto es pasalambre. Ellos dicen que esto es antiético. Ellos dicen que no, que ya no tenemos que estar ayunando. Que Cristo ayunó por nosotros y por ahí se van. Todo aquiere que habla de esa manera es así. Analice su vida espiritual. Que está muerta. Está seca. Está vacía sin el Espíritu Santo. Está hueco espiritualmente. Porque el que es de Dios, hermano, saca tiempo para la lectura de la palabra. Para la oración. Para la adoración y la alabanza. Y para el ayuno. Por eso dice la Biblia, hermano. En Joel. Vámonos a Joel. Joel. Joel capítulo 2, verso 12. Ahora bien. Afirma el Señor. Vuelvanse a mí de todo corazón con ayuno, llanto y lamento. Ayuno, llanto y lamento. Ayuno, llanto y lamento. Hermano. O sea. Si usted se lleva. Porque si. Vamos. Son principios. Olvídese. Son principios fundamentales del cristiano. Lectura de la palabra. Oración. Adoración y ayuno. Cuando usted combina estas cuatro cuerdas. Cuando usted combina. Estos cuatro cables. Míreme. El más pequeño de ustedes echarán mil demonios fuera. Y eso aumentará todo tipo de fe. No importa como le llamen. Ya sea la fe salvadora. Sabemos que somos salvos por gracia. Pero usted tiene que tener fe. Esa fe salvadora. Aumenta la tres fe. Ya sea la fe salvadora. Ya sea la fe. La palabra de Dios. Gloria al Señor. O ya sea hermano. En. La fe. De cualquier cosa que usted quiera recibir. Gloria a Jesús. Ese don de fe. O sea. Usted aumenta porque aumenta. Aumenta el don de fe. Aumenta la fe. Es salvadora. Aumenta hermano. La fe. Es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usted hermano. Se somete. Se somete. A estos cuatro principios. A estos cuatro principios fundamentales del cristiano. Mire, mire. Usted no es derribados así por así hermano. Usted no es derribados así por así. Usted no es derribados así por así. Entonces hoy en día. A nosotros los cristianos. No hace falta estos cuatro principios fundamentales. Número uno. Lectura de la palabra. Número dos. Oración. Número tres. Adoración. Y número cuatro. Ayuno. El que se zafode ahí. Olvídese. Que está descarriado. Está descarriado. Está descarriado hermano. ¿Por qué? Porque esto es que uno mantiene. Y por eso es que tú no ves que. Hay huecos dentro de nosotros. Hay dudas dentro de nosotros. Que muchas veces no visitan. Y será verdad. Y será verdad que Dios sabe. Y será verdad que Dios libera. Y por qué yo no recibo esto hermano. Hay. Hay laguna. De deuda dentro de usted. Cuando usted se mantiene. Con estos cuatro principios. Miren. Usted bloquea a Satanás. De su vida. Son como cuatro escudos. Siempre usted estará saturado. Lleno del Espíritu Santo. Y lo que esté aconteciendo. En su alrededor. Sea lo que sea. No lo va a aturbar. No lo va a detener. No será obstáculo. Para su ministerio. No será obstáculo. Para su vida. No será obstáculo. Para lo que Dios quiera hacer con usted. Porque usted le abrió la puerta a Dios. En el Espíritu. Y le cerró la puerta al diablo. Por todos los lugares. Ahí te dejo los cuatro principios. Fundamentales. Que aumentarán tu fe. No hay otra manera hermano. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. Puede hacer lo que usted quiera. Y como quieras hermano. Tiene que someterse a la lectura de la palabra. Tiene que someterse a la oración. Tiene que someterse a la adoración y alabanza. Y al ayuno. Y usted verá que vivirá una vida en victoria. Vivirá una vida en victoria. Y dejará su nervio. Dejará hermano. Su. Sus ataques. Que se le meten a muchas personas. Y tendrá paz. Tendrá karma. Estará quieto. Aunque pase lo que pase. Dios le bendiga. Dios le guarde. Su hermano evangelista Willy Pavel. De la calle de República Dominicana. Suscríbase. Y active la campanita. Para que le llegue la notificación. De cada contenido que estamos subiendo. A nuestro canal de YouTube. Hermano. Gloria al Señor. Bye.